Bienvenidos a este El Mejor Canal Informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Régimen de Nicolás Maduro sigue albergando organizaciones terroristas internacionales. Así es como dice la canciller. En el marco de la Asamblea General de la OEA, Colombia y Brasil convocaron a un panel sobre la crisis multidimensional de Venezuela, más allá de las elecciones parlamentarias. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. La ministra Bloom fue la encargada de instalar este encuentro que contó con la participación de representantes de los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Haití, Ecuador, Guatemala y el secretario general, Luis Almagro. La canciller destacó que mientras el mundo se esfuerza por contener el impacto de la pandemia, el régimen ilegítimo de Maduro profundiza la erosión de la institucionalidad democrática y la usurpación de la voluntad popular. Continúa albergando organizaciones terroristas y delictivas internacionales, viola de manera sistemática los derechos humanos y aniquila el sistema productivo, llevando la pobreza a niveles inéditos. Es un régimen que desconoce abiertamente los valores del sistema interamericano y que está causando un desastre humanitario en nuestro equipo hemisferio, así agregó. La canciller hizo énfasis en la necesidad de que la justicia internacional avance en las investigaciones sobre las violaciones de derechos y los ataques sistemáticos contra la población, que informes independientes de la ONU y de la OEA han identificado con presunta responsabilidad del régimen ilegítimo. Sobre las próximas elecciones en el país vecino, la ministra Bloom expresó que es urgente rechazar de manera contundente la farsa electoral de un régimen que solo busca apoderarse de la última institución democrática que sobrevive en Venezuela. La agenda de la canciller Bloom en el marco de la 50 Asamblea General de la OEA continuará mañana con la sesión inaugural de la Asamblea General de los Diálogos de Cancilleres y las sesiones plenarias respectivas. Asimismo, advirtió que el régimen de Nicolás Maduro sigue albergando organizaciones terroristas y delictivas internacionales y continúa violando los derechos humanos en el país. También pidió que se investiguen posibles nexos del gobierno de Maduro con grupos al margen de la ley. En esta reunión de la OEA pedimos que se investiguen los posibles vínculos del régimen de Maduro y reafirmamos la necesidad de fortalecer la cooperación frente al nexo de venezolanos que se está reactivando en la región. Así fue como dijo. En su discurso también se refirió a la crisis generada por la llegada del COVID-19 y dijo que es evidente que la crisis, desencadenada por la pandemia, ha agravado distintas problemáticas que afectan a nuestras sociedades y ha dejado claro el alto costo que implica la ausencia de estrategias coordinadas para afrontar problemas comunes. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.